El registro de la propiedad está a un clic de ti. ¿Sabías que si estás interesado en comprar, alquilar o realizar cualquier otra operación jurídica, ahora sin moverte de casa puedes conocer quién es el dueño de una casa, piso, apartamento y si ésta tiene o no hipotecas, embargos o cargas? Te preguntarás cómo puedes conseguirlo. Pues muy fácil, a través de nuestra página web puedes solicitar la información que necesites por correo electrónico y recibir la información en un plazo muy breve en tu email. ¿Quieres saber qué información puedes solicitar a través de nuestra web? ¿Nota de localización, nota simple o una certificación? Bueno, pues a continuación te explicamos la validez de cada uno de los documentos. Nota de localización. Te sirve para saber si una persona tiene o no bienes inscritos en cualquiera de los registros de España, sabrás la provincia y el municipio en la que están, para que después puedas, si lo necesitas, pedir ya una información más concreta. Una nota simple te servirá para saber quién es el dueño e identificarla. Tendrás a tu alcance un pequeño resumen de su descripción y de las hipotecas, embargos o servidumbres que tiene. Toda esta información la puedes adquirir por 9 euros con 2 céntimos, más IVA o el impuesto correspondiente en Ceuta, Melilla y Canarias. Y por último, una certificación. Esta es sin duda la que mayor valor jurídico tiene. Los registradores de la propiedad son los únicos funcionarios que tienen facultad de certificar lo que resulte de los libros del registro. ¿Sabías que también puedes solicitar certificaciones registrales telemáticas? Para solicitarlas es necesario ser usuario abonado del servicio o identificarse mediante firma electrónica cuando se trate de un usuario esporádico del sistema. El pago de todos estos documentos se puede realizar a través de tarjeta bancaria para peticiones puntuales o mediante domicilación bancaria para los usuarios que se abonen al servicio.